Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Gracias por acompañarme en este nuevo video. Hoy vamos a realizar esta bonita blusa que está formada con puros cuadritos o puros granny square. En total está formada con solamente 8 cuadritos. Y durante el video les voy a decir cómo es que pueden ustedes adaptar esos cuadritos para que su blusa quede ya sea más grande o más pequeña. Y la pueden realizar en diferentes tallas. Y antes de comenzar también me gustaría agradecerles a todos los que se pudieron conectar el día de ayer en el en vivo que realizamos. Muchas gracias por estar ahí en la transmisión y por estar dejando ahí sus lindos comentarios. Gracias por acompañarme. Próximamente vamos a estar realizando más en vivos. Déjenme saber en los comentarios de qué les gustaría que platiquemos en los en vivos o algún otro tutorial que les gustaría ver. Todo déjenme saber en los comentarios. Ahí los voy a estar leyendo. Y recuerden que si el video les gusta le pueden dar manita arriba y no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan de más videos. Voy a estar utilizando de este hilo que tiene un grosor de 2 milímetros. Y la aguja o ganchillo crochet que voy a utilizar es de 3.0 milímetros. Más o menos la cantidad de hilo que yo utilicé para mi blusa viene siendo una talla mediana y yo utilicé unos 200 gramos de hilo. También vamos a necesitar una aguja lanera o estambrera, tijeras y van a necesitar su cinta métrica. Muy bien, vamos a comenzar realizando un aro mágico. Ya que tenemos nuestro aro mágico vamos a tejer una cadena. Hago una cadena. Y aquí sobre mi aro mágico voy a comenzar a tejer medios puntos. Voy a hacer el primero. Va 1, 2, y así voy a continuar hasta tener en total 12 medios puntos. Una vez que terminamos nuestros 12 medios puntos cerramos el centro del aro mágico jalando la hebrita de inicio del hilo. Y vamos a cerrar esta fila que sería nuestra primera fila con un punto deslizado. Justo donde realizamos la primera cadenita de inicio de la fila y el primer medio punto, entre esos dos en la parte de arriba, ahí se forma el primer huequito. Ahí pasamos nuestra aguja, tomamos hebra de hilo y la jalamos hacia el frente. Y pasamos esa hebra a través de esta lazada que ya estaba en mi aguja. Y así ya hicimos punto deslizado y ya terminamos la primera fila. Para iniciar la segunda fila vamos a realizar son 3 cadenas. 1, 2, 3. Estas 3 cadenas nos cuentan como si fuera una vareta. Y después de esas 3 cadenas vamos a tejer otras 3 cadenas más. 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer una vareta en el siguiente orificio. En este primer orificio es donde hicimos el punto deslizado para cerrar la fila anterior, ahí no tejemos nada. Nos brincamos al siguiente orificio hacia el lado izquierdo y ahí vamos a tejer nuestra vareta. Entonces hago una vareta. A partir de aquí vamos a repetir estos siguientes pasos. Vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y en el siguiente orificio hacia el lado izquierdo hacemos una vareta. Así nos vamos en toda la fila. Después de esas 11 varetas hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vamos a cerrar con punto deslizado. Ahora sí contamos en las cadenitas de inicio la tercera cadena, que es 1, 2, 3. En esa tercera. Ahí hacemos un punto deslizado. Y así ya terminamos esta segunda fila. Ahora para la que viene siendo nuestra tercera fila, vamos a comenzar con 3 cadenas. Hago 1, 2 y 3. Y a partir de aquí, en cada huequito que se forma, vamos a ir tejiendo, vamos a nombrarle pétalos. Cada pétalo va a estar formado por 5 varetas. Aquí para formar el primer pétalo, como estamos iniciando la fila, estas 3 cadenitas que hicimos al inicio nos va a contar como una vareta para el primer pétalo. Entonces ya solamente nos faltaría realizar 4 varetas más. Entonces la manera en que vamos a tejer las varetas es así, miren. Tomamos hebra, pasamos la aguja a través de este hueco y vamos a jalar la hebra de hilo de atrás hacia el frente. De esta manera. Tomamos hebra de nuevo y vamos a pasar esa hebrita a través de estas dos primeras lazadas. Paso, tomo hilo de nuevo y paso la hebra a través de la primera lazada. Y ahí ya me quedó una vareta, así le vamos a nombrar, vareta, ¿ok? Y así vamos a tejer nuestras siguientes varetas. Recuerden que en total vamos a tejer 4 porque debe de tener nuestro pétalo 5 varetas. Que las primeras cadenitas del inicio pues nos cuentan como una vareta, ¿verdad? Aquí podemos ver que ya tengo 1, 2, 3, 4 y las 3 cadenitas del inicio me cuentan como una vareta, ya son 5. Entonces tomo hilo con mi aguja y voy a pasar esa hebra a través de todas las lazaditas para que queden todas unidas. ¿Ven? De esta manera. Ahí ya me quedó un pétalo, así le vamos a nombrar. Y después de que hacemos un pétalo siempre vamos a tejer 5 cadenas. Hago 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a hacer ahora otro pétalo en este siguiente huequito. Así nos vamos a ir en toda esta fila tejiendo puros pétalos. Y ya me forma el segundo pétalo. ¿Ven? Así nos vamos repitiendo los pasos. Aquí ya hago mis 5 cadenas. Y voy a tejer el siguiente pétalo. Bien, miren, así es como van a quedar los pétalos. En total deben de salir 12 pétalos. Ya cuando terminamos el pétalo número 12 vamos a hacer igual 5 cadenitas. Y ya vamos a cerrar nuestra fila con punto deslizado. El punto deslizado lo vamos a hacer aquí en este primer huequito que se formó del inicio, entre el primer pétalo y el segundo. Ahí pasamos la aguja, jalamos la hebra de hilo de atrás hacia el frente y hacemos punto deslizado. Ahí ya cerramos la fila por completo. Y ahora nos vamos a nuestra siguiente fila. Ahora comenzamos la fila número 4. Para esta fila número 4 vamos a tejer 8 cadenas de inicio. Se tejen 1, 2, 3. Esas 3 primeras cadenas están tejidas porque cuentan como si fuera una vareta. Seguimos tejiendo cadenas. Y van 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí ya tenemos en total 8 cadenitas. Después de esas 8 cadenitas, en este mismo huequito, en este primer huequito que es donde hicimos el punto deslizado para cerrar la fila anterior, aquí en este primer huequito, vamos a tejer una vareta. Ahí mismo. Y nos queda de esta manera el tejido. Tenemos aquí nuestras cadenitas y la vareta. Bien. Ahora, después de esto, esta parte de aquí viene siendo una esquina porque aquí ya vamos a formar el cuadrado de nuestro granny. Entonces, esta es la primera esquinita del cuadrado. Vamos a hacer aquí un lateral de nuestro cuadrado. Vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y en el siguiente huequito que sigue entre estos siguientes pétalos, en este huequito, vamos a hacer un medio punto. Aquí va un medio punto. Tejemos de nuevo 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Y en el siguiente huequito hacemos otro medio punto. Después de ese medio punto, hacemos de nuevo 3 cadenas. 1, 2, 3. Y en este siguiente huequito ya vamos a formar otra esquina de nuestro cuadrado. Nos debe de quedar como esta esquina que hicimos al inicio. Entonces, vamos a tejer una vareta. Hago aquí una vareta. Voy a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y en el mismo huequito, ahí mismo, voy a tejer otra vareta más. 2, 3, 4, 5 cadenas. Hago aquí un medio punto. De nuevo tejemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Y en el siguiente huequito, otro medio punto. Después de aquí ya tejimos, si se fijan, después de cada esquinita, siempre se tejen 2 medios puntos. Separados con 3 cadenas entre esos 2 medios puntos. Entonces, después de este medio punto, hago 3 cadenas. 1, 2, 3. Y voy a formar de nuevo otra esquina en este siguiente orificio, que es repetir estos pasos que hice en esta esquinita. Que fue tejer una vareta, 5 cadenas y otra vareta tejida en ese mismo huequito. Así nos vamos a repetir para ir formando el cuadrado y terminar toda la fila. Ya queda más formado el cuadrado. Y ya para terminarlo, aquí en esta parte, después de que tejimos aquí en este último huequito, el medio punto, el último medio punto, van a tejer 3 cadenitas y vamos a cerrar ya la fila con un punto deslizado. En el inicio, cuando tejimos las primeras 8 cadenitas, les comenté que las primeras 3 cadenitas contaban como una vareta. Entonces, en la tercera cadenita de esas primeras 3, en la tercera, ahí vamos a hacer el punto deslizado para cerrar la fila. Ahí voy a pasar mi aguja. Y así ya quedaría terminada, ahora sí, por completo, esta cuarta fila. Ahora, para la fila número 5, vamos a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Y aquí vamos a trabajar una esquina. En esta primera esquina, siempre todas las esquinas van a llevar 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas. Eso se va a tejer siempre en las esquinas. Entonces, aquí estas primeras 3 cadenitas ya cuentan como la primera vareta, nos faltarían otras 2 varetas más. Ahí ya tengo 2 varetas más mis 3 cadenas, forman 3 varetas. Hago 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas para separar. Y ahí mismo, en ese mismo huequito, voy a tejer 3 varetas de nuevo. Aquí va 1 vareta, 2, y 3 varetas. ¿Ven? Así es como nos deben de quedar las esquinas. Siempre vamos a tejer estos puntos en las esquinas. 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas. Después, en los siguientes huequitos de los laterales que siguen, vamos a hacer 1 cadena. Y en este siguiente huequito vamos a tejer 3 varetas. En cada huequito que vamos encontrando, se van a tejer 3 varetas. Ya tengo mis 3 varetas. Voy a hacer 1 cadena para separarlas. Y aquí está otro huequito, entonces hago de nuevo 3 varetas. Y ya así nos vamos a ir tejiendo, repitiendo estos pasos. Siempre que vamos encontrando 1 huequito, se van tejiendo 3 varetas y se separan con 1 cadenita en la parte de arriba. Cuando llegamos a la parte de las esquinas de nuestro cuadrado, que viene siendo aquí esta esquina, se repiten los pasos que hicimos al inicio. Que fueron 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas tejidas en el mismo orificio. Vean, así es como me va quedando. Ya se forman aquí las esquinitas en esta parte de arriba. Y esta parte viene siendo un lateral del cuadrado. Así vamos repitiendo los pasos en todos los laterales del cuadrado. Bien, miren, aquí ya estoy por terminar la fila. Ya he tejido en este último huequito mis 3 varetas. Voy a separar con 1 cadenita y voy a cerrar ya con punto deslizado. Justo donde realicé las primeras 3 cadenitas de inicio de la fila y la primera vareta entre esos 2 en la parte de arriba. Ahí voy a hacer un punto deslizado. Y miren, siempre que terminamos ya a partir de aquí una fila, cerramos así con punto deslizado. Y nos vamos a ir tejiendo punto deslizado. Por ejemplo, en este siguiente huequito hago otro punto deslizado. Hasta llegar a lo que viene siendo la esquina de mi cuadrado. Ahí en ese orificio de la esquina hago un punto deslizado. Porque lo que queremos es ubicarnos ahí, en ese huequito de la esquina. Para poder comenzar la siguiente fila. Siempre que vamos a terminar a partir de aquí. Siempre que terminamos cada fila, hacemos así puntos deslizados hasta llegar a la esquina. Entonces, a partir de aquí ya, lo que viene siendo la siguiente fila, la fila número 6. Vamos a tejer ya puras filas de varetas, puras varetas. Y, miren, déjenles muestro aquí esta. A partir de la fila número 6, lo que viene siendo la fila 6, 7, 8 y 9. Esas 4 últimas filas, yo las he tejido de puras varetas, puras, puras varetas. Y ya solamente en lo que viene siendo la parte de las esquinas, siempre se tejen los mismos puntos que hicimos en esta fila número 5. Que son 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas tejidas en el mismo huequito de la esquina. ¿Ok? Entonces, les explico aquí cómo iniciar ya la fila número 6. Miren, hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Vamos a tejer 2 varetas más para que nos formen nuestras 3 varetas de inicio. Ahí ya están. Ya tenemos 3 varetas. Hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Y tejemos 3 varetas de nuevo. Porque estamos trabajando en lo que viene siendo una esquina de nuestro cuadrado. Ya que trabajamos esa esquina, a partir de aquí ya en cada orificio que vamos encontrando, vamos a ir tejiendo una vareta en cada huequito. Por ejemplo, en este primer huequito que se forma justo en la parte de arriba de esta vareta de la fila anterior, ahí en ese huequito voy a tejer mi primera vareta. En el siguiente orificio hago otra vareta y así me voy realizando puras varetas en cada huequito que voy encontrando. Aquí en este huequito, si se acuerdan, en la fila anterior cada que íbamos tejiendo 3 varetas en esta parte de los laterales, siempre íbamos separando con una cadenita en la parte de arriba. Entonces, ahí en esa cadenita también se debe de tejer una vareta en esta nueva fila, en esta fila número 6. Y ya continuamos tejiendo una vareta en cada huequito. ¿Ven? Así es como se van a tejer a partir de aquí las filas. Entonces, van a ir tejiendo sus esquinas, les repito, 3 cadenas, 3 varetas, perdón, en la esquina, 3 cadenitas para separar y 3 varetas tejidas en el mismo huequito, siempre en las esquinas. Y ya en lo que son los laterales, que sería este lateral, este lateral de abajo, el lateral derecho y el lateral de arriba, siempre se van tejiendo una vareta por cada huequito que vamos encontrando. Así van tejiendo hasta tener el cuadrado como este que yo tengo aquí. Ahora, ¿cómo van a saber ustedes cuántas filas van a tejer de puras varetas de acuerdo a la talla que ustedes estén tejiendo su blusa? Antes de explicarles cómo van a sacar ustedes su medida de acuerdo a su talla, algo importante aquí cuando van a terminar una fila de puras varetas, para que no se vayan a confundir y no se vayan a estar aquí comiendo puntos, que vayan a estar tejiendo puntos de menos, deben de fijarse muy bien aquí que, miren, en la fila anterior, cuando terminamos la fila, hicimos una cadenita antes de cerrar con punto deslizado. Entonces, en esa cadenita ya tejí mi vareta. Y todavía aquí, en esta parte de aquí, voy a tejer tres varetas más porque en la fila anterior están tres varetas. Entonces, en la vareta de la fila anterior, en esta parte de aquí, ahí voy a pasar mi aguja y voy a tejer la vareta de esta fila número seis. Entonces, hago aquí una vareta, en la siguiente hago otra vareta. Y, por último, en esta última vareta de la fila anterior, ahí hago mi última vareta de esta fila número seis. ¿Ven? Así es como deben de terminar para que no se vayan a estar aquí comiendo puntos, porque en veces aquí puede que nos equivoquemos y se tejen puntos de menos al terminar. Pero tengan esto en cuenta, siempre vayan tejiendo las varetas sobre las varetas de la fila anterior para que vean que es la misma cantidad de puntos. Y, ahora sí, ya cerramos con punto deslizado la fila y así ya terminamos esta fila seis. Nos vamos con punto deslizado hasta llegar a la esquina para que puedan iniciar una nueva fila. Aquí ya hacen tres cadenas y se repiten los pasos de tejer las filas de puras varetas y recuerden hacer sus esquinas. Entonces, así se van a ir tejiendo puras filas de varetas, ¿verdad? Yo, para mi talla que yo hice mi blusa, realicé esas cuatro filas de puras varetas porque la hice de acuerdo a mi talla. Pero, ustedes van a tejer filas de varetas de acuerdo a su talla que ustedes van a tejer. ¿Cómo es que ustedes van a saber cuántas filas? Miren, van a hacer lo siguiente. Ustedes van a medir su contorno de su pecho, todo el contorno a la altura de su pecho lo van a medir. Y la medida que a ustedes les dé, lo van a dividir, esa medida, voy a hacer aquí, lo van a dividir entre el número cuatro. Siempre se va a dividir, la medida que a ustedes les dé, lo van a dividir entre el número cuatro. Siempre va a ser entre el cuatro. Por ejemplo, si a mí, mi medida de mi contorno de pecho me dio cien centímetros, aquí está, cien centímetros, si yo lo divido cien entre cuatro, me da un total de veinticinco centímetros. Me da un resultado de veinticinco. Entonces, ese veinticinco es la medida que debe de tener mi cuadrado. Si yo mido mi cuadrado, lo voy a medir de esquina a esquina. Siempre lo vamos a medir así. Y podemos ver que aquí ya me da un poquito más del veinticinco, unos milímetros más, pero no hay problema. Pero ya está mi medida de veinticinco centímetros. ¿Ven? Así es como debe de quedar mi tamaño. Pero ustedes ya lo van a hacer a su tamaño, de acuerdo a la talla que ustedes vayan a realizarlo. Y si a ustedes les da la duda de por qué es que lo estamos dividiendo entre el número cuatro, esto es porque vamos a tejer en total ocho granis o ocho cuadrados para formar nuestra blusa. Y cuatro de esos ocho granis los vamos a coser de esta manera que tengo aquí ya estos dibujitos. Digamos que cada cuadrado viene siendo un granny. Entonces, cuatro de esos cuadraditos van a formar la fila de la parte de arriba de nuestra blusa. Entonces, es por eso que estamos dividiendo, haciendo esta operación, dividiéndola entre cuatro. ¿Ok? Entonces, ya ustedes van a ir midiendo su cuadrado. Si a ustedes todavía no les da la medida que necesitan, pues aquí van siguiendo, van tejiendo más filas de puras varetas. O si quieren hacerlo más pequeño, pues van a tejer menos filas de puras varetas. ¿Ok? De acuerdo al tamaño en que ustedes lo necesiten. Muy bien, entonces, ustedes van a tejer en total, deben de ser ocho cuadrados los que vamos a coser o a tejer, perdón. Y ya que tenemos nuestros cuadrados, ahora sí vamos a unirlos. La forma en que los vamos a unir es la siguiente. Vamos a colocar aquí el primer cuadrado, de esta manera, así, inclinado. El segundo cuadrado lo colocamos aquí en la parte de abajo de este primero, de esta manera. Y el que sigue lo colocamos del lado derecho, del lado derecho de este al lado derecho. El que sigue en la parte de abajo de este, en la parte de abajo. Y así, vamos a ir colocando todos nuestros cuadrados, de esta manera. Así es como van a ir acomodados. ¿Ok? Ya que los tengamos acomodados, así es como van a ir. Miren, aquí tengo este dibujito, así es como van quedando. Y la forma en que los vamos a ir cosiendo o uniendo, vamos a iniciar de este lado de aquí. Iniciamos aquí cosiendo esta parte, vamos a unir estas dos piezas, después vamos a bajar para que queden unidas estas dos. Y así nos vamos a ir uniendo toda esta parte de aquí. ¿Ven? Ahí es donde vamos a unir nuestras piezas. La forma en que las vamos a unir es la siguiente. Bien, miren, vamos a tomar nuestra aguja. Vamos a pasar la aguja en esta esquinita de este primer cuadrado. Si recuerdan, hicimos tres cadenitas. En la cadenita que queda en la parte del centro, vamos a pasar ahí nuestra aguja. Y vamos a hacer lo mismo pasando la aguja a través de la cadenita del centro de este otro cuadrado. O cuadrado, perdón. Y vamos a... Déjenme ponerme así los cuadrados para estar más cómoda. Voy a tomar mi hilo y voy a jalar esta hebra de hilo a través de esas dos lazaditas de las cadenas de los cuadraditos. Entonces, ahí ya lo pasé. Ya quedaron ahí enlazados. Y ya a partir de aquí vamos a ir uniendo con punto deslizado. Entonces, vamos a tomar del siguiente orificio de este cuadrado, de la parte de arriba, voy a pasar mi aguja a través de ese siguiente orificio, tomando la hebrita. Miren, esta hebrita que queda hacia la parte, digamos, de adentro o de atrás del cuadrado. Ahí paso mi aguja. Y a través del siguiente orificio de este cuadrado, de este de la parte de abajo, paso también mi aguja a través de la hebrita que queda hacia la parte de atrás del orificio. Y voy a tomar la hebra de mi hilo con la que voy a unir, voy a jalar la hebra con mi aguja a través de los dos orificios de los dos cuadrados y hago punto deslizado. Y así me voy a ir uniendo las dos piezas. Voy a tomar una hebra del orificio, del siguiente orificio del cuadrado de arriba y una hebra de este orificio del cuadrado de la parte de abajo. Ven ahí ya está mi aguja en los dos huequitos. Tomo hilo y paso la hebra de hilo a través de esos dos y a través de esta lazada que está en mi aguja para hacer punto deslizado. Así nos vamos a ir realizando punto deslizado para ir uniendo las dos piezas. Miren, aquí ya he terminado de unir las primeras dos piezas. Ya están unidas en esta parte de aquí. Y aquí cuando llegué a la esquina de las dos piezas he pasado mi aguja a través de los dos orificios para hacer el punto deslizado. Pero antes de hacer el punto deslizado voy a tomar el nuevo cuadrado que voy a unir ahora. Este cuadrado va a ir aquí en el lateral de esta parte. Entonces voy a tomar aquí la aguja y voy a pasar a través del orificio del centro. Y ahora sí, ya que está mi aguja a través de los tres cuadrados, voy a hacer el punto deslizado. Hago mi punto deslizado y aquí ahora voy a continuar uniendo ya estos otros dos cuadrados. ¿Ven? Así es como vamos a ir uniendo. Muy bien, miren, aquí ya he terminado de unir todas las piezas. Ya tengo aquí todo, todo unido. Y ya podemos ver que, miren, van a quedar en lo que viene siendo la parte de arriba que dan cuatro piquitos. Es esta de este cuadro. Uno, dos, aquí está otro, tres y este cuatro. ¿Bien? Así es como nos queda. Entonces, la forma en que vamos a unir la pieza para que quede ya redondita como en forma de blusa. Lo que hacemos es que los dos piquitos del centro van a ser para la parte del frente de nuestra blusa. Ahorita yo tengo mi tejido así boca abajo. Esta parte es la parte trasera del tejido. Entonces yo doblo esta parte, la parte derecha, la doblo así. Que quede el piquito con el piquito de la parte del frente. De esta manera. Y hago lo mismo del otro lado. Que quede el piquito con el piquito del cuadrado de la parte del frente. Así. Así es como nos va a quedar. Y ya solamente vamos a unir aquí las piezas que serían en esta parte de aquí. Estos dos cuadritos los vamos a unir para que nuestra pieza ya quede completa. Bien, miren, ahora para hacer lo que son los tirantes va a ser lo siguiente. Vamos a tomar aquí una esquinita donde va a comenzar nuestro tirante. En la parte de arriba de nuestra blusa. Vamos a enlazar ahí nuestro hilo. Si recuerdan, aquí en la parte de las esquinitas de los cuadros hicimos tres cadenitas. Entonces tomamos una cadenita, que es la primera cadenita, y ahí vamos a enlazar el hilo. Aquí ya está enlazado. Vamos a hacer tres cadenas. Uno, dos, tres. En el siguiente orificio de cadena hacemos una vareta. Y en el que sigue hacemos otra vareta. En total son dos varetas. Después vamos a hacer a partir de aquí puras filas de varetas. Hacemos tres cadenas. Uno, dos, tres. Entonces giramos el tejido hacia el lado izquierdo y hacemos una vareta en el primer orificio. Y en el último orificio hacemos otra vareta. Pero traten de hacerlo justo en la fila anterior. Hicieron tres cadenitas. En la última cadenita, ahí en la última cadenita, para esta nueva fila, traten de hacer ahí su nueva vareta. Y así vamos a continuar. Vamos a ir realizando puras filas de puras varetas. Y para que ustedes, pues igual aquí ustedes pueden irse midiendo su blusa para ver qué tan largo quieren su tirante. O la otra opción es que lo dejen por lo regular el tirante va a medir lo mismo del largo que ustedes dejaron para su cuadrado. Por ejemplo, en mi caso, mis cuadrados medían 25 centímetros, entonces mi tirante lo he dejado de la misma distancia. Entonces ya que terminan ustedes de tejer su tirante, les va a quedar como este. Ya cortan la hebra de su hilo. Aquí cuando tienen esta última fila, la hebrita que queda en la aguja la van a jalar hacia afuera. Y con una aguja lanera vamos a coser ya nuestro tirante hacia la otra parte de nuestra blusa. Y miren, ya por último vamos a ir cortando hebritas. Yo más o menos las he cortado de unos 17 centímetros de largo, pero ya depende ustedes qué tan larga desean que queden estas hebritas. El largo que ustedes quieren que tenga esta parte de las hebritas, ustedes van a cortar sus hebritas del doble de ese largo que ustedes quieren. Porque las hebritas se van colocando dobladas, entonces córtenlas del doble del largo que ustedes lo quieren. Yo lo que hice fue tomar cuatro hebritas y las voy a doblar así. Y las tengo juntas, las doblo por mitad de esta manera. Y esta parte que queda de la mitad es lo que vamos a pasar a través de aquí de la orillita de nuestra blusa. La vamos a pasar de afuera hacia adentro del tejido. Es importante que sea de esta manera, de afuera hacia adentro. Y ya que está aquí adentro, miren, se forma aquí este huequito. Entonces vamos a pasar las puntitas de nuestras hebras, las vamos a pasar a través del orificio y jalamos. Y de esta manera ya quedan así enlazadas nuestras tiritas a la parte de la blusa. Yo lo que hice fue colocarlas, estoy colocándolas con tres varetas de separación entre cada una. Miren, así es como van quedando. Voy a continuar colocándole todas las hebritas en todo el alrededor de la blusa. Y bien, así quedaría ya terminada nuestra blusa. Espero que les haya gustado el modelito. No olviden darle manita arriba al video si es que les ha gustado. Y también suscribirse al canal para que no se pierdan de más videos. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!